de la vida. Continuamos en su programa en la mira el día de hoy tenemos un gran programa. Se dice que los niños son el futuro, ¿No? Los niños son el presente y desde ahora ya está ejerciendo sus derechos y sus deberes en forma responsable. Estamos con un alumno de la prestigiosa institución educativa Fe y Alegría número diecisiete de Vía El Salvador. Voy a dejar para que él mismo se presente. Bienvenido. Ya, muy buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Contreras Zulca y yo soy alumno del Fe y Alegría diecisiete de Vía El Salvador. ¿Qué grado estás este? Fabricio. Fabricio, ¿Qué grado estás cursando? Yo estoy en el tercero grado de secundaria de sección B. Fabricio, tú tienes días, creo, semanas de haber sido elegido presidente del consejo estudiantil, cuéntanos. Sí, así es. Yo recién he sido elegido la semana pasada, el lunes, se terminaron las elecciones y dieron como ganador a mi lista. ¿Cuántas listas subieron? Hubieron cuatro listas. La lista número uno fue Gupuk, la lista número dos, que es mía, es Free, lista número tres, que era su Celie, lista número cuatro, que era Semap. ¿Y los nombres qué significan estos nombres que han puesto? De Gupuk era Grupo Unido por un Bienestar Común. Mi lista, Free, que significa Fuerza Radical de Ética Escolar. Fuerza Radical de Ética Escolar. Qué bonito, o sea, una ética radical y fuerte. ¿Por qué escogieron ese nombre? Primeramente nosotros estábamos pensando, nos reunimos todos en nuestro colegio y pensábamos el nombre, así, íbamos buscando, y luego surgió la idea de que en el colegio para mejorarlo debe haber un cambio, así, algo radical, que llevara con todo. Y ética, porque queremos hacerlo correcto. ¿Y cómo estuvo el resultado? ¿Estuvo ahí bien reñido o ganaste con un amplio margen? Se podría decir que ganamos por un margen, porque nuestra lista ganó por cuarenta y nueve por ciento. Y antes de decirle, la lista número su Celie fue eliminada por Jefa, que Jefa es la organización que coordina y organiza todas estas elecciones. Lo que vendría a ser como el jurado nacional de elecciones. Ajá, es como el OMPE, todo eso. Pero ellos eliminaron a esta lista, la sacaron porque para nosotros presentarnos como ya, para que nos aprueben como una lista, necesitamos llenar un formulario, donde pongamos nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, y todo lo que vamos a hacer en todo nuestro gobierno. Ya, y ganamos por cuarenta y nueve por ciento. Luego seguía CEMAP con un veintiséis por ciento, Gupu con diecinueve por ciento y seis por ciento de voto en blanco. Hay una amplia aceptación. ¿Cuál ha sido la principal propuesta que ha llevado y que ha obtenido este triunfo? Yo creo que mayormente no fue, fueron todas en general, porque, mire, yo le voy a decir, le digo, nosotros nos hemos enfocado más en el área de deporte, en el área de la ecología, por ejemplo, hay partes de colegios donde no se utilizan, por ejemplo, atrás de los salones hay como unos lugares donde está chatarra y están por las puras. De repente hay algunos animales o cosas que no se desean. ¿Y qué quieren hacer ustedes ahí? En el plan de, cerca del área de ecología, nosotros queremos hacer, utilizar esos espacios y remover todo y con ayuda de los propios alumnos o tal vez hagamos como junta de profesores o alumnos y padres y utilizaremos biobuertos donde, esa es una, donde plantaremos y haremos para nuestro comedor, haremos, simplemente lo venderemos para recaudar dinero para nuevos proyectos. Qué bonito, ser un biobuerto en las áreas que no se están utilizando, que hay ahorita desmonte y cosas, cuenten con mi apoyo, sabes que el tema de agricultura urbana, estamos trabajando siempre, es temática. ¿Quiénes te acompañan en la junta directiva? ¿Cuántos integrantes son? Mi lista, o bueno, en realidad todas las listas que te piden jefa son nueve miembros, uno que tiene que ser presidente, que soy yo, tiene que haber un consejero de deporte, de relaciones humanas, de defensa civil y seguridad escolar, de desarrollo e investigación, también hay de cultura. O sea, son varios integrantes ahí en el, y el, ¿cómo se reúnen cada, qué tiempo se reúnen ustedes, cómo trabajan? Nosotros nos reunimos a veces en el recreo, o si no, quedamos en una tarde, porque, o si no, también una mañana, dependiendo. O sea, todos son de diferentes sesiones, diferentes grados. Sí, nosotros, nosotros tenemos que, tenemos dos de cuarta secundaria, dos de tercera secundaria, dos de primera secundaria, de quinto, sexto y cuarto de primaria también. O sea, entiendo que tú recién estabas en la práctica de ser elegido, hay una recreo en el distrito de consejos presidentes escolares, ¿no? Ustedes ya, ya te has coordinado con ellos, todavía no. ¿Con el antiguo consejo? No, con la red distrital. Ah, no, recién es que nosotros hemos sido elegidos para los años 2016, 2017, así que todavía hay un consejo que todavía está trabajando, pero nosotros ya estamos elegidos para estos años. Ajá, entonces, también esta red, supuestamente, supongo que también va a haber renovación. ¿Qué te dicen tus padres, al ver, pues, que has tenido la voluntad de participar y que has ganado, además? Está muy alegre si me han felicitado, también los profesores y todos mis compañeros. Bueno, ¿y hay algún profesor que los está apoyando, asesorando al consejo escolar? Sí, son algo de tres profesores, porque en realidad hemos ido pidiendo ayuda a algunos profesores y todos, nos han dado, nos han aconsejado, nos han dado ideas, pero los que más nos han ayudado ha sido Henry, mi profesor de, aunque ya no me enseñan porque él es de primera y segunda secundaria, yo estoy tercero, él de ciencias sociales y cívica. También ha sido mi profesor Miguel, que es de cómputo y él nos iba ayudando. ¿Qué acción, la más inmediata, de las que piensas realizar? La más inmediata es una de nuestras propuestas del área de formación religiosa, es que tenemos una capilla, pero queremos como remodelarla, remodelarla, porque nosotros en las ventanas hay algunas que no están bien puestas o las puertas están un poco deterioradas y nosotros queremos, por ejemplo, en vacaciones vamos a hacer un convenio con una vidrería para hacer que nos apoyen y hagan todo eso, para remodelarla. Hay que importante el tema religioso, que para algunos no es importante, pero sí es importante para esto. En Vía de El Salvador también existe un consejo, existe el alcalde, Guido Ñigo Peralta, y hay el regidor de Educación, Cultura, Deportes y Salud, Rafael Cumpén. ¿Cuáles serían tus palabras para ellos? ¿Qué les pedirías a ellos? Yo les pediría que a su tiempo de repente nos puedan ir ayudando, apoyando, dando nuestras ideas o tal vez algún monto, donación que quieran darnos para ir realizando nuestros proyectos. Muy bien. Las personas que quieran trabajar con el consejo estudiantil que tú estás presidiendo, ¿cómo pueden conectar con ustedes? Simplemente pueden ir al colegio. Estamos en la elaboración de crear un nuevo blog, así en internet. ¿Tú estás en el turno? Turno mañana. Turno mañana, o sea, entras de 8 a 1 de la tarde. Sí, llegando a mi casa a 1 sería. 1 de la tarde, ¿no? Entonces, en ese horario, en el horario del recreo, de repente, para no interrumpir las labores escolares, pueden ubicarte para aconsejarte o para apoyar tu plan de trabajo. ¿Qué otras inquietudes tienes como presidente del consejo estudiantil? Otras inquietudes que tengo también sería, bueno, en realidad no mucho, tan solo meterle ganas y todo para poder realizar todo. ¿Y te gustaría de repente ya terminando el colegio y terminando una profesión, candidatear a la alcaldía de tu distrito? ¿Has pensado alguna vez en eso? Bueno, no, no realmente, porque yo lo tomo esto como para el bienestar de mi colegio y ayudar a mejorarlo, ¿no? Por lo que quiera ser grande y todo eso. Bueno, yo conozco a tu papá, tu papá se mete también en política, un saludo al amigo Raúl Contreras. No, no te animas tú todavía. No, porque es un, para entrar a eso tengo que prepararme bastante y es un área donde es muy compleja y grande. Hablando de preparación, cuando termines tu quinto de secundaria, ¿qué te gustaría continuar estudiando? Yo quisiera ingeniería en mecatrónica, si es que se puede también. ¿Esta ingeniería es lo que tiene que ver con los robots? Tiene que ver mayormente en todo lo que es tecnología, ven en la robótica, la mecánica, todo eso. Bueno, ahora a los jóvenes le dominan mucho, mucho eso. ¿Tu curso preferido cuál es? Matemática. ¿La matemática? O sea, es un, bueno, matemática ya, solamente escuchar la palabra matemática. Estuve el día, viernes se desarrolló el día de logro en el centro educativo, ¿qué tal viste este día de logro? Ah, sí, como le dije, me gusta el área matemática, en el día de logro yo estuve en el área de matemática también y estuve exponiendo desde las 7 hasta las 11, que fue el primer turno. ¿Qué tal la aceptación de los padres de familia en esta oportunidad? Sobre el día de logro. Ah, sí, estaba muy desatisfecho porque hubo, vinieron, iban con sus hijos también así, iban visitando las diferentes áreas que hay. Voy a dejar las cámaras para que te despida de nuestros televidentes. Ya, me despido a todos los televidentes, le doy gracias por estarnos viendo y ser nuestros televidentes, ¿no? Bueno, estos son nuestros alumnos, nuestros niños y niñas, que no son solamente el futuro, son el presente y hay que escucharlos y hay que sobre todo atenderlos. Vamos a ir a la última pausa comercial y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!